Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo. Cada jueves a las 20 horas y todos los domingos, 11.30 horas. Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios. Amigos Renuevo. Wemes 185 La Reina, Santiago, a pasos del Metro Plaza Egaña. Disfruta de un cómodo y renovado ambiente, actividades espirituales que llenarán tu corazón. Llámanos al 2271-17249 y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com. Te esperamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Amigos Renuevo. La administración de justicia casi nunca deja conforme a los ciudadanos que la reclaman. ¿Hay un tipo de justicia para los poderosos y otro para las personas comunes? Es el tema que nos invita a reflexionar este programa. Aquí comienza Amigos Renuevo. Es un nuevo día para andar, caminos nuevos voy a dejar atrás mi pasado. Ya se fue y agradezco a Dios, Señor. Es un día más. Es un nuevo día para andar, caminos nuevos voy a dejar atrás mi pasado. Ya se fue y agradezco a Dios, Señor. Es un nuevo día para andar, caminos nuevos voy a dejar atrás mi pasado. Ya se fue y agradezco a Dios, Señor. Es un día más. Señor. Es un día más. Señor. Es un día más. Es un día más. Amaliel, para conversar de la justicia, Panchito, justicia. ¿Qué le parece el tema, Carlita? Amaliel, para que no de lleno nos vamos a este tema de la justicia, vamos a ver el siguiente video. La justicia es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Muchas veces escuchamos decir, la justicia no funciona. Que los tribunales tienen una puerta giratoria, que permiten a los delincuentes pasearse por las salas sin ingresar a la cárcel a pagar sus delitos. En realidad, la justicia es administrada por los jueces en virtud de las faltas, pero también de los derechos de las personas. Lo que nunca deja conformes a quienes exigen castigos ejemplares para ciertos delitos. Este conjunto de reglas con que se nutre la administración de la justicia tiene un fundamento cultural en la mayoría de las sociedades modernas. ¿Quién es justo o qué no? Difícil saberlo y definirlo. La justicia depende de los valores de la sociedad y de las creencias individuales de cada persona. El concepto permite denominar a la virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. Un buen tema a conversar hoy día el de la justicia, pero antes le quiero dar un consejo. En Claro encontrarás los mejores planes, los más convenientes, con los mejores smartphones a costo cero. Y nos puedes encontrar en los siguientes locales. Moneda 1110, 21 de mayo 586. San Antonio 237. Florida Center, primer y tercer piso. También estamos en Viña del Mar, en 15 Norte 916. Con Claro es posible. Bien, vamos a conversar, ¿no es cierto?, a desarrollar este tema de la justicia. Ya en esta introducción que nos mete de lleno en este tema de la justicia. Gamaliel, ¿cómo estamos para que conversemos de la justicia? Bien, que varonil la voz de la voz de la nota. No, es un comentario no. A propósito de justicia es usted... A propósito de ser justos también, la justicia no solo... No solo en Chile, sino que en Colombia, México y España está en una crisis muy fuerte. ¿Miren? Sí. Cualquier persona que puede hoy día googlear o investigar, hay grandes marchas y grandes movimientos para reclamar que la justicia no está haciendo bien su trabajo. Y eso es lo que vengo a denunciar hoy día, señores. Vienen ahí con hartos antecedentes para poder hablar de la justicia. Con números duros, nombres y apellidos. Queremos todos los antecedentes para poder compartir con los amigos que están allí en Super Caldita, la justicia. Sabes que estuve leyendo un artículo donde aparece un estudio de una universidad donde dice que... Bueno, esta universidad hizo una encuesta aleatoria, me imagino yo, a personas preguntándole cuál era su apreciación con respecto a la justicia. Y más del 80% de las personas que contestaron tenían una mala evaluación de la justicia chilena. Creo que estamos, como dice Gamaliel, en una crisis. Bueno, hay muchas miradas de la justicia, ¿no? Hay formas de verla, digamos, pero en general, al parecer, no está bien evaluada la justicia en Chile. Vamos a tratar de abordar lo que más podamos con respecto a la justicia, Pancho. Bueno, yo me pregunto si lo que está mal es la justicia o quienes administran la justicia. Porque estamos pensando en que fue creada con una muy buena intención. Ahí lo decía la nota, ¿no? Mantener la armonía entre las personas. Sin embargo, al parecer, ciertos yerros en la administración de la justicia ha provocado más injusticias que lo que esperaba esta noble causa. Así que yo siento que podríamos profundizar un poquito ahí. Porque qué es justo y qué no es justo. ¿Quién pondera eso y cómo lo pondera en virtud de qué? ¿Bajo qué criterio? ¿No es cierto, Gamaliel? ¿Cuáles son sus números duros ahí que tiene la estadística? Lo que pasa es que si hablamos de la justicia penal, eso yo creo que el país está en gran deuda. Lo que hablaba la nota respecto a la puerta giratoria es algo que ningún gobierno de turno ha podido solucionar. Y lamentablemente hoy día las personas honestas son las que tienen que estar enrejadas, las que tienen que estar casi en una prisión. Parecen San Pedro tratando de salir de las casas por la cantidad de rejas que tienen para cuidarse. Es increíble como en nuestras poblaciones los negocios tienen que arrender a través de la reja. Sí, es tremendo. Y hay muchos que ni siquiera siguen las denuncias. Porque el sistema te enfrenta al victimario y se van por la misma puerta. O sea, yo lo he dicho cien veces, le ponen arraigo nacional a la persona. Entonces la persona que te asaltó, que te robó, que violentó tu hogar, etc. Igualmente tú estás mencionando cierta parte de la delincuencia. Hay delincuentes de cuello y corbata, otros con uniforme, que tienen un trato bastante más privilegiado. Siempre existió una cárcel distinta para los delincuentes de cuello y corbata, que está en cabuchino. Siempre existió una cárcel especial para aquellos delincuentes de delitos de lesa humanidad. Pero te fijas que la impartición de esta justicia es donde está, creo yo, fallando. Y eso es lo que está mal evaluado también, esa impartición de la justicia. Exactamente. Aparte hay una cuestión muy interesante, mira. Ustedes saben de que ahora en el mes de enero, respecto a otro nivel de justicia, que donde debería haber justicia, sucede esto. La medida comienza a funcionar desde ahora enero, de que nuestros parlamentarios tengan 500 mil pesos de aumento de sueldo en su dieta parlamentaria. Y fue aprobado por 54 votos contra 33 y 7 abstenciones. En el lugar en donde se discute, se habla respecto a las normas para la nación, en donde debería ser la cuna de la justicia, el sueldo mínimo, ¿cuánto se demoró en aumentar? Y aumentan, discuten por 5 mil pesos. Yo lo asociaría más con sinvergüenzura, con fallas a la ética, que con injusticia, porque si dependiera, creo yo, de alguien que dijera, a ver, ¿sabes qué? ¿Es justo o no es justo que estos parlamentarios tengan 500 lucas más? Seguramente no las tendrían. Pero, o sea, aquí hay un tema de frescura, de no tener una relación de realidad con respecto de lo que ocurre en este país. Y sobre todo, porque tengo entendido, y podrían desmentirme ustedes, que los parlamentarios en Chile son uno de los mejores pagados en el mundo. Exacto. Y que tienen la brecha más amplia, digamos, en relación a los ingresos mínimos y a sus ingresos. Entonces, yo creo que ahí hay algo más que, aparte de ser injusto a los ojos de cualquier mortal, hay fallas a la ética, directamente. O sea, absolutamente. Ahora, yo creo que también el cuestionamiento más grande que uno hace en la justicia es que hay justicia como para ricos y justicia para pobres. Y eso no lo podemos desmentir tampoco. Es decir, se le trata mejor en nuestro sistema a una persona que es rica y que es culpable, que a un pobre y que haya salido inocente finalmente. Exacto. Porque ustedes saben que la gente que es encarcelada, no toda la gente finalmente es declarada culpable. Hay gente que es declarada inocente después del juicio. Pero aún así obtienen un mejor trato personas que han sido declaradas culpables, pero que tienen una solvencia económica, que las personas que han sido declaradas inocentes, pero que no tienen nada. Sí, y pasa más habitual de lo que uno pudiera conocer a través de la prensa. Hay varias cosas que no salen a la luz pública y nos podemos enterar por otros medios, pero es realmente aterrador muchas veces darse cuenta de estas injusticias. ¿No es cierto? Oye, ¿y a título de qué creerías tú, Pancho, de qué? Porque ¿cómo argumenta un parlamentario, volviendo a ese tema, muy cortito, ¿cómo argumenta esta subida? ¿Por qué lo tiramos a votación y 58%? No, es el IPC. El IPC. Pero es que... Bueno, pero ese es el argumento. El IPC, ¿6% es del IPC? Sí, sí, pero cuéntame una cosa. ¿Pero la subida, en este caso, de los sueldos mínimos, es la misma relación? Pero es que no va a ser nunca la misma relación, porque entre 10 millones y 250 millones van a ver esta diferencia. Totalmente, pero porcentualmente, porcentualmente. ¿Por qué podrían ellos...? Lo que pasa es que ellos dicen que los empleados públicos, cuando se sube el sueldo en un porcentaje, es para todos igual. Y afecta desde la presidenta hasta la persona que hace la labor más humilde. O sea, esa brecha entonces nunca se va a cortar, definitivamente. Entonces, si eso está zanjado así, ¿en qué no nos podría...? Yo quisiera profundizar un poco en el tema de lo que es la falta de la ética, porque como sinónimos de justicia vienen totalmente amarrados, el concepto de ética, de honestidad, ¿sí? O sea, son cosas que no pueden estar afuera de la impartición de justicia. Entonces, siento yo que con eso estamos hablando, de que la gente que actúa de esta manera es antiética y poco honesta. Sí. ¿Cómo funciona la justicia en las aulas hoy día, Carlita? Creo que la educación como sistema educacional, nosotros, es injusto. Es injusto porque la edad otorga una educación súper buena de calidad a las personas que lo pueden pagar, y una educación de muy mala calidad a las personas que no la pueden pagar. Y creo que ahí hay una brecha absolutamente injusta. Y un tema para profundizar. Pero estamos pasando así un poquito rápidamente para tocar lo que más podamos justicia. ¿Qué tenía usted? Yo sé que no quiero no hacer polémica con mi querido amigo, pero le va a doler mucho esto. El tesorero general de la República, del actual gobierno de su querida presidenta Michelle Bachelet, superó los 8 millones de pesos. Un millón 353 mil pesos más que su antecesor. Aumento en la fuerza armada. El ex jefe de gabinete subsecretario subió 2 millones y medio más en su sueldo que el anterior antecesor del gobierno de Sebastián Piñera. Su colega periodista, la jefe de comunicación del Ministerio del Interior, recibía antes 4 millones 333 mil pesos y hoy día 6 millones 325 mil pesos. Hay 7 ministerios y gabinetes que desde la administración anterior han subido casi 50 y hasta 100% sus rentas. En la casa de gobierno, en donde debería ser la cuna de la justicia, donde está el Congreso la cuna de la justicia, en los tribunales la cuna de la justicia, pasa eso. Me gustaría igual aclarar un puntito respecto a estas cifras que tú estás dando, Gamaliel. Primero que nada, no creo que ninguno de estos funcionarios de la presidenta para abajo hayan hecho peticiones de aumento de sueldo. Primero que nada, habría que investigar por dónde vieron. Habría que investigar por dónde. Ah, bueno, durante la campaña. ¿Cuánta plata se habrán gastado? Pero yo siempre me he preguntado. Un ex presidente con la fortuna que tiene, yo no he escuchado nunca decir que el caballero renunció a su sueldo para donarlo, por ejemplo, a una fundación de caridad. Exacto. Me imagino yo que esa sería una buena señal de un mandatario que no necesita esa plata. Exacto. Entonces, independientemente de cuánto ganen. Yo siento que ahí hay ciertos privilegios que otorga lamentablemente la ley y que los parlamentarios se cuelgan de ella. Pero hay ciertos principios que te permiten obrar de otra manera. Que no lo di en el exmandatario al cual tú aludías. Antes que le conteste, Gamaliel, quiero darle una buena noticia porque tenemos un amigo también que nos acompaña a nosotros aquí en Amigos Renuevo. En Claro encontrarás los mejores planes con los mejores smartphones a costo cero. Así que te pedimos que nos visites en los locales en Moneda 1110, en el 21 de mayo 586, San Antonio 237, también en Mall del Centro, en primero y tercer piso, en Viña del Mar, ahí en Quince Norte 916. Con Claro es posible. Claro que nos acompaña en este tema de la justicia. Así que nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con la justicia. Amigos Renuevo Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo. Cada jueves a las 20 horas y todos los domingos, 11.30 horas. Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios. Amigos Renuevo Güemes 185 La Reina, Santiago, a pasos del Metro Plaza Egaña. Disfruta de un cómodo y renovado ambiente, actividades espirituales que llenarán tu corazón. Llámanos al 2271-17249 y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com Te esperamos. Bien, ya estamos de vuelta con Amigos Renuevo. La justicia, vamos, pasamos velozmente en el primer bloque por la justicia, así que ahora vamos a aprovechar el tiempo al máximo, Carlita. La justicia. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando en la justicia social. Si nosotros podemos cuestionar la justicia social, porque nosotros hablamos de justicia, Camaliel hablaba, por ejemplo, de la delincuencia, de los delincuentes, de los malos. Nosotros hablábamos de los malos cuando hablamos de los delincuentes, ¿no es cierto? Que nosotros nos cuidamos de esa gente como malvada. Pero ¿por qué se produce la delincuencia? ¿Cuál es la génesis de esa delincuencia? Eso es lo que nos cuesta cuestionarnos, porque en el fondo la responsabilidad de la delincuencia un poco la tenemos todos cuando no tenemos justicia social. Me gustaría que viéramos una foto, si es posible, un mapa de Santiago, donde está más o menos especificado, porque nosotros hablamos de que nosotros tenemos comunas proveedoras de delincuencia, ¿ya? Cuando hablamos de, cuando se hacen estudios acerca de la población penal, por ejemplo, decimos que en Santiago tenemos comunas que proveen más delincuentes que otras comunas. No sé si podemos ver ahora nuestro mapa de Santiago, donde aparece graficado estas comunas precisamente. Por ejemplo, si ustedes ven los colores más claros, son las comunas más pobres. Ahí está, y los colores más oscuros son los estratos ABC1, es decir, están por estratos sociales. Entonces, de color más oscuro hay más plata concentrada, y los colores más claros donde hay menos recursos. Y precisamente estas comunas más claritas en el mapa, son las proveedoras de delincuentes en las cárceles. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos pensar y decimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Porque la desigualdad genera delincuencia. Entonces, hay un tema de justicia social también, que nosotros tenemos que darle alguna vueltecita. Gracias por la imagen. Mira, gracias por la oportunidad. Sí, sí, es que también es muy decidido lo que está mostrando Carla. Cuando nos vemos que hay, donde está entrampada la acumulación de dinero en algunas comunas, nosotros decimos, ¿por qué entonces los más pobres hay más delincuencia? ¿Quién tiene la responsabilidad final? Mira, a propósito, lo mismo tenemos la opinión de nuestros amigos ahí en la calle, que también nos están contando qué opinan sobre la justicia. Vamos. 100% no. Está mal destruida. Para nada. Pero está la vista en muchas cosas, en lo que, en todo, o sea, no todo, todo, no, pero la mayoría de las cosas. Yo creo que un 60%, 70% no existe la justicia. No. ¿Por qué? Porque la justicia vale hongo. Disculpa la expresión, pero aquí la justicia no me gusta para nada. Yo soy chilena, pero no me gusta. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque hay muchos ladrones, traficantes, que andan dando vueltas por aquí y la justicia no hace nada. Lo pueden tomar un rato y después lo sueltan y andan delinquiendo igual. La droga está a flor de piel en todas las poblaciones y la justicia no hace nada por eso. No, porque no escuchan a todos los ciudadanos. La justicia aquí en Chile es muy mala. O sea, no pescan, no le hacen caso a la gente, sobre todo a los pobres. Más o menos, no más. No, muy bien. Para algunos sí, para otros no. Para los que tienen platita, existe. Para los que no tienen, chao. Depende, a veces. Porque, o sea, no sé, he visto hartos casos que no, como que no se aplica a la justicia. Sobre todo en asaltos pequeños, cosas así. O sea, el otro día a mí me asaltaron y no, nada. Y hicimos una constancia y todo. Y persiguieron al ladrón y no le hicieron nada, lo liberaron al otro día. Entonces, como que no. O sea, la justicia es solamente una sola. Ya sea buena o mala, pero existe. De que existe, existe. No, no es justa para todos. O sea, es que... Por eso, existe solamente una justicia. De la cual, ¿qué podemos decir? Que es uniforme. O sea, se puede tratar a todas las personas de la misma manera. Pero dependiendo de... Como el tipo de canalización de justicia. O las personas que hagan cosas, no reciben bien los cargos. Está todo bien recibido por la plata. La gente se deja llevar por los intereses propios. Más que por el interés de la gente al cumplir la justicia. Sí. Pero la institución... Porque creo que la institución es tan bien que funciona. Creo que hay un orden y hay una institución. Creo que a lo mejor no existiera de una manera tan perfecta. Pero sí existe. Ok. ¿Qué le parece justo con lo que estabas comentando un poco tú? Está como viene... Malévalo. Cuestionada. Sí. Pero creo yo también que falta un poco entregar esta información que entregas tú, Carla. Poder compartirla más con la gente. Poder clarificar, digamos, por qué pasan estas cosas. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo podemos erradicar de fondo? Y tiene que ver con un tema social, de todas maneras. Pancho. Sí, igualmente la gente confunde lo que es la delincuencia con lo que es administración de justicia. Y está haciendo un recuerdo, un paralelo. Yo haría un paralelo, por ejemplo, a ver si existiera, por ejemplo, capacidad en las postas de urgencia para atender cualquier requerimiento. Te duele la cabeza, te duele un dedo, o sea, ¿a qué le dan prioridad? Porque lamentablemente no hay tantos centros asistenciales de urgencia, ni tantos profesionales para atender. Entonces le dan atención a lo más grave. Por eso que de pronto, oye, es que me sacaron, no sé, la billetera, o me tendría... No existiría capacidad en las cárceles para atender a todos esos delincuentes y adentro. Entonces por eso es que existe también un mecanismo como de... Que están parados los derechos, los derechos humanos. Uno dice, a ver, pero por qué si al delincuente lo pillaron, y ¿sabes qué delincuente? Porque tiene un abogado para que lo defienda. Tiene el derecho a ser defendido, ¿te fijás? Y el abogado tendrá sus resquicios para evitar que el compadre o quede preso o pague con la menor pena posible, ¿no? Mira, está leyendo acá un textito que nos clarifica en torno al símbolo de la justicia. Dice, la justicia se representa con una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en la mano y una espada en la otra. Los ojos vendados pretenden destacar que la justicia no mira a las personas, sino los hechos. Es decir, que la justicia es igual para todos. La balanza representa el juicio que determinará poniendo a cada lado de la balanza los argumentos y pruebas de cada lado. La espada expresa que la justicia castigará con mano dura a los culpables. En la práctica se da eso, al parecer, por las opiniones de la gente no se percibe. Pero ese es el espíritu de la existencia de la justicia. De la justicia, correcto. Lo que debiese ser un rigor. En el ámbito, yo creo que en todos los ámbitos de la vida nosotros necesitamos requerir a la justicia. En las cosas más cotidianas requerimos de que exista esta institucionalidad. En la música, de hecho, hay varios artistas muy famosos que han tenido un protagonismo en la justicia. Hay gente que va, por ejemplo, por derechos autorales, como el caso de un grupo emblemático como Pink Floyd, por ejemplo. Cuando uno de sus integrantes, Roger Waters, no quiso seguir con el grupo, hubo un jurado que determinó que los otros que querían seguir con el grupo, a pesar de que todos tenían el mismo derecho a usar la marca, tenían mejor derecho. Mira la palabra, mejor derecho. Porque unos querían utilizar la marca y otros querían que se muriera. Entonces, ahí hubo una administración de justicia en donde hubo también, por supuesto, arreglos económicos de por medio. En el caso de Michael Jackson, por ejemplo, que tuvo 11 denuncias por abusos sexuales relacionados con niños. Entonces, y siempre hubo arreglos extrajudiciales en donde había mucha cantidad de dinero de por medio. Entonces, siempre quedó como el velo de la duda. Acá en Chile también hay algunos grupos que han requerido acudir a la justicia para dirimir temas con respecto del nombre. Los quilapayún, los intijimani, por ejemplo. Han tenido que recurrir a la justicia para determinar quién tiene derecho a seguir con el nombre original y quién no. Entonces, de repente te encontrás con que están los quilapayún y están los kila. Están los intijimani, están los intihistóricos. Entonces, se las ingenian para tener igual, obviamente, la identificación con el grupo. Entonces, yo creo que en todos los ámbitos de la vida necesitamos de la justicia. Obviamente que tenemos que, creo yo, ambicionar que estas personas que están administrando la justicia sean lo más ecuánimes posibles, que no sean proclives a la corrupción y que puedan dirimir cada vez con mayor libertad lo que es justo y lo que no. Mira, se da en todo ámbito el tema de la justicia. O sea, uno pensaría que ahí en el arte, en la música, hay menos dificultades de ser un poco más justas las cosas. Sin embargo, también se crean sus conflictos. Sus conflictos. Los chiquillos tienen sus líos. Sí, tienen sus cositas. Tienen sus problemitas. Tienen sus cosillas. ¿Y usted? ¿Tiene sus líos por ahí? ¿Es justo o es justo? No, yo no tengo líos, gracias a Dios. ¿Cómo se ha portado la justicia con usted? Mal. En su hogar, en el programa, en la iglesia. En el programa yo le quiero decir a los camarógrafos y todas las pantallas que estoy armando el sindicato número uno, entonces pueden firmar después en el set 2 su... Hay una cuota sin incorporación, pero no se preocupe por eso, si es un detalle. ¿Qué quiere decir eso, Panchito? Nada, porque como siempre... Derechos laborales, derechos laborales, la justicia laboral. En el estilo, en el estilo de Amaliel. En la única parte... El director dice que vas a buscar un sobra azul a la salida. No, pero yo firmé un acuerdo que me iba a portar bien en esta temporada, entonces, pero... El sindicato es rapaz. Hable de la justicia, por favor, limítese al tema. Mi abogado, mi abogado. En la única parte que hay justicia, señoras y señores, es en el cine. ¿Sabe por qué? Porque el cine y los cómics, y desde niño nosotros hemos visto superhéroes. Y son las personas que a nosotros nos han defendido y ponen justicia en el mundo contra los malos. No importando cuánto cueste apresar a los malvados, ellos se las arreglan para hacer justicia. Y este es uno de los videos que, a pesar de, lo digo en forma irónica, que es el único, en el único espacio donde realmente hay justicia. Con los Avengers, Iron Man, Thor, Spiderman, Hulk, todos los superhéroes juntos para poner justicia. Y yo le mandé una carta a Marvel, una carta, ¿no? Una carta que por favor traiga a estos superhéroes a Chile para imponer justicia en nuestras poblaciones, en el Poder Judicial, en el Congreso y en la Casa de Gobierno donde mi amigo Pancho frecuenta, no sé, en un mes es mucho este lugar. Ojalá. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Hablando en serio, de que todos deseamos en algún momento en nuestra niñez ser un superhéroe y llevar justicia. Yo entiendo esto y lo leo esto de una forma de un clamor de la ciudadanía por levantar a alguien que pueda librarnos de los malos de la película. De los villanos. De los villanos y los malvados. Y les quiero mostrar un viral que habla de la injusticia que sufre un niño de kinder. No es de primero básico. Una injusticia que recibe de sus profesores. Y se los voy a mostrar a continuación que fue un viral muy conocido, pero que está muy ad hoc para ver que la educación es muy injusta. Por favor. Te dije que estoy grabando. No estoy grabando. Que estoy grabando. Pide disculpas frente a situaciones de conflicto en los que ha tenido responsabilidad. Un 5. ¿No pides perdón? Sí, pido perdón. Me está haciendo tapa en el colegio. Sí, todas las veces le digo perdón. Hasta una vez yo... Alguien me pega y alguien me dice perdón. Y yo también le digo perdón. Y ahora me sacaron un 5. Ya, y eso que agradece, saluda, se despide, pide por favor en los momentos adecuados un 5. ¿Qué? Eso dice, po. ¿Qué? Están estafando, papá. Están estafando por la última vez. ¿Por qué? Están estafando, porque sí, están estafando. ¿Tú crees? Sí. Mira, mira, dice. ¿Se integra y cumple reglas en juegos y competencias? Un 5. ¿Qué? Sí. ¿Cumple las reglas en los juegos y las competencias? Sí. ¿Y no será que eres muy picado? No puedo correr, papá. ¿Cómo crees que lo haga si no puedo correr? Una vez me hacen, me hacen hacer deporte los profesores de... Me hacen hacer deporte. Ya, pero no te enojes. Están estafando. Mira, mira, dice. ¿Mantienes silencio y una actitud de respeto en los lugares y momentos de oración? Un 5. Yo siempre rezo y ahora me voy a sacar un 5. Pero no, dice que le quedes calladito, en silencio, con una actitud de respeto. Me quedo en silencio. ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué te pusieron un 5? Ese es un claro acto de que en el colegio hay injusticia. Oye, pero tú no viste este video completo porque ahí lo que dice es que tenía pura... ¿Sí? En realidad, tiene ese. Y el papá juega con que es un 5. Sí. Pero... ¿Qué tiene que decir ahí la profesora de eso? Yo no voy a hacer cargo. No voy a hacer cargo de eso. Le ponía ese. Y el papá lo leía como un 5. No le ponía 5. No, era ese de siempre. Era una profesora injusta. No, era ese de siempre. Y el niñito pensaba que lo estaban... Y lo estaban estafando. Pero me gusta como el niño lucha por su derecho. Me están estafando. Mira, Pancho no está contento con el viral. No, no. Jamás está contento contigo. No estoy contento en absoluto. Yo creo que es un maltrato infantil ese video. Yo, ojalá me hubieran puesto un 5 por mantenerme en silencio, por estar quieto, por saludar por permiso. Ojalá me hubieran puesto un 5. Seguramente hubiera sido una persona con puestitas, de esas que usa poleras rayadas. No, nada de ese tipo de persona. Pero no, soy una persona un poco más desordenada. En honor a la justicia, ¿tú consideras que no era apropiado el viral? No, no era apropiado para nada el viral. Siento que no tiene nada que ver precisamente con el tema de... Es un tema profundo acerca de la educación. Acerca de la educación. Hablemos de algo interesante entonces, Pancho. Hablemos de Pedro Aldí. Hablemos de Pedro Aldí. No, yo siento que algo interesante tendría que ser convertirnos todos en superhéroes, fíjate. Convertirnos todos en superhéroes. Y tener claro dónde está el bien y el mal, tener claro lo que es la impartición de justicia. No podemos, por supuesto, tomarnos la justicia con nuestras propias manos. Hace poco tiempo ahí en el centro de Santiago pusieron a un compadre que lo pillaron robando, lo desnudaron y lo amarraron ahí con un plástico transparente que se le veía toda su parte íntima en plena vía pública. Yo no siento que ese sea el camino. No siento que ese sea el camino. Por mucha disconformidad que tengamos nosotros con cómo funciona la justicia, no podemos llegar a ese punto. Yo creo que para que haya menos delincuencia tiene que haber menos inequidad. Tiene que haber un equilibrio en la sociedad con respecto a la repartición de recursos. Está absolutamente mal pelado el chancho, especialmente en este país. Entonces, yo siento... No, no, no estoy refiriéndome, por favor. No mire tanto acá. El chancho pelado. El chancho pelado. ¿Cuál es el chancho pelado? Estoy hablando de otro chancho. Se han fijado que, señores televidentes, yo me he reformado en el camino. Este señor se ha deformado. Entonces, de alguna manera creo yo que podemos convertirnos en esos superhéroes que tienen claramente... Clara la película con respecto de dónde está el bien y dónde está el mal y dejar en manos de quienes correspondan. Sería como el zorro. Oye, quería decir una cosita chiquitita a propósito de lo que decía Francisco. Yo me acuerdo en mi adolescencia... No digas nada porque tú eres mayor que yo. Música libre. No, no, pero en mi adolescencia nosotros vivíamos en un país muy polarizado. ¿No es cierto? Mucho más polarizado que ahora. Y nosotros creo que muchos de nosotros como adolescencia vivíamos en función de causas. Nosotros teníamos una causa. Y creo que ahí va un poco ligado con el tema del superhéroe porque uno cuando tiene una causa uno se conmueve, uno vibra con una causa. Y siento que pasaron los años y la adolescencia fue cambiando en sus discursos y hay muy poco de causa. Ahora quizás con el movimiento estudiantil un poco como que creció esa voz. Pero en general no hay ese sentimiento de pucha voy a luchar por la justicia, por lo que me parece justo. Como que perdimos. Es verdad. Como para allá ir haciendo una reflexión más en lo personal. Deben existir voluntades en todo aspecto. Desde nosotros de padres o desde hijos debemos aportar por la justicia. Creo que cuando uno reclama y en un justo reclamo contra el poder judicial y los estamentos del Estado, creo que uno debe practicar la justicia en las cosas mínimas que le toca vivir a uno. Y si desde nuestras bases empezamos a practicar la justicia, esperemos que en algún momento empiecen a tocar las grandes cúpulas. Mira, profundo, bien. He madurado, ¿sí o no? Estás muy maduro. Bueno, hay unos ámbitos que son súper cercanos a todos nosotros y que también debería, creo yo, funcionar con justicia. Por ejemplo, el acceso al trabajo. Yo creo que la meritocracia debería ser una práctica muy sana en este país. Que nos dejemos del pituto, que nos dejemos de favorecer a nuestros familiares. Y para que alguna vez estén en las cúpulas de poder las personas más capaces y no los que tienen mejores contactos. Partiendo por ahí. Y también para revertir esa frase que es súper conocida y recurrida, en donde pagamos justos por pecadores. Así es, pues. Mire, me quedaba pensando en tu reflexión porque... Que no es muy buena, pero qué aporta. ¿Cómo se abre? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta ya? No sé, es justo. Estamos hablando de la justicia. Es muy buena la opinión de Inés. Carlita. Sí, como para cerrar, pienso también en la necesidad de ser autocrítico. De ser autocrítico y ir evaluando y autoevaluando las conductas nuestras con respecto a la justicia. Yo sostengo aún esa tesis de que la justicia social es muy necesaria en nuestro país y en nuestra sociedad. ¿Y cómo yo aporto a eso? Eso sería como nuestra autocrítica. Creo que nosotros deberíamos estar siempre evaluando. ¿Cuál es mi aporte real a la justicia en mi sociedad? Bueno, haciendo quizás, por lo menos partiendo de hacer una evolución. No, no, ¿no es cierto? Tratar de poder ser cada vez más justo. Un programa que a mí se me pasó el tiempo muy rápido. Y me imagino que ahí a nuestros amigos en casa también. Al panel, a todos le pasó lo mismo. Están de acuerdo y se pasó muy rápido. Fue injusto. Sí, fue una evaluación justa en el tiempo oculto. Exacto. El reloj fue injusto con nosotros. Sí, escucha esta música. Así que vamos a hacer una mención de nuestro amigo que nos acompaña en Amigos Renuevo. En Claro encontrarás los mejores planes con los mejores smartphones a costo cero. Con Claro es posible. Visítanos en nuestros locales en Moneda 1110. El 21 de mayo, 586. San Antonio, 237. Florida Center, primer piso y tercer piso. También en Viña del Mar, en 15 Norte, 916. Con Claro es posible. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Amigos Renuevo Te esperamos. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en este tercer bloque que viene. Pero mire, mire, escucha. Qué buena música. Tenemos de invitados en este set. Ya estamos instalados. Nos cambiaron hasta, mire, de posición. Tito Troncoso, bienvenido. Un aplauso para ti. Andrés, Claudio, Chile Swim. Vamos a conversar de todo un poquito hoy día. Vamos a tocar mucha música que tienen de todo para conversar nuestros queridos invitados, nuestros queridos amigos. Así que una vez más, chiquillos, les queremos agradecer. Tito, Andrés, Claudio, el que pudieran inmediatamente acceder a visitarnos aquí en Amigos Renuevo. Segunda temporada ya, tercer programa de Amigos Renuevo. Un aplauso para Néstor. Un aplauso para Néstor. Un aplauso para Néstor. Un aplauso para Néstor. Muchas gracias. Muy bien. Estamos muy contentos, chiquillos, porque hemos tenido muy buenos invitados. Y ustedes, ustedes que hayan accedido, para nosotros es también un tremendo apoyo. Así que nos vamos a meter un poquito de lleno a conversar un poco con Tito y luego nos va a hablar, ¿no es cierto?, de todo lo que está haciendo el proyecto de Chile Swim, ¿no es cierto?, y también vamos a tocar porque queremos escucharlo hoy día de todas maneras. Todos los amigos que están ahí en casa pueden compartir con nosotros esta tremenda, tremenda noticia que hay que tener aquí a Tito y a Chile Swim. Así que llame a su amigo que nos sintonice para que pueda compartir con nosotros esto hermoso de lo que están haciendo ustedes. Tito, ¿cómo están los proyectos, cómo están las cosas tuyas hoy día? Estamos en varias cosas. Varias cosas. Varias cosas musicales. Tú sabes que nosotros somos una orquesta estable de un programa de televisión, que no lo vamos a nombrar por razones obvias, no, lo vamos a nombrar, pero somos bastante diversos en nuestro oficio y ahora estamos muy, muy enfocados en lo que es Chile Swim y esta música maravillosa que el Señor nos da y que podemos compartir con la gente. Sí, hermoso. Ahora, eres uno de los pocos directores que se mantiene vigente. ¿De los pocos sobrevivientes? Sí, por eso. Por ahí, el diario Mercurio nos nombró así como uno de los pocos sobrevivientes y no es fácil, digamos, no es fácil competir con la música envasada, no es fácil, en televisión es muy difícil. Pero la verdad es que nosotros amamos lo que hacemos, nos gusta mucho la música, nos dedicamos 100% a esto y tratamos de dar lo mejor en lo que el Señor nos da, en la oportunidad que nos da de trabajar, tratamos de dar el 100% en nuestra actividad. Y así lo recibimos, porque... Nuestra actividad. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué es lo que es el Swim, chiquillo? A ver si ustedes me ayudan. El Swim, bueno, el Swim en realidad es uno de los periodos del desarrollo del Jazz, que se puede ubicar más o menos entre los años, entre los años 15 hasta el 40 más o menos, o 30, por ahí. Básicamente el Swim es la sofisticación que ya se hacía del Jazz, el Jazz que era una cosa un poco más de la calle, con instrumentos más precarios que habían rescatado algunas comunidades afroamericanas de la guerra. Después de la guerra civil, habían instrumentos votados de guerra, entonces ellos se los regalaron o los bandían muy baratos, entonces se los arreglaron y comenzaron a... Y esa es la sonoridad del Jazz. Y el Swim básicamente fue cuando ya la Jazz se masificó y las clases altas quisieron también tener un poco del Jazz. Y básicamente las orquestas de Swim es como lo que escuchamos ahora del reggaetón, que es netamente para bailar, una música completamente para bailar. En esa época lo satisfacía el Swim. Era una locura. De hecho, había gente, los adultos estaban en contra del Swim, así como que era música del demonio, tanto como lo fue el rock and roll en su tiempo, porque desataba las bajas pasiones y hacía... Porque el baile, el ritmo sincopado era muy fuerte. Entonces era una música para bailar, para disfrutar. Y que era muy virtuoso además, donde se logró desarrollar. Hay muchas bandas legendarias. La banda de Glenn Miller, la de Count Basie... Duke Ellington. Duke Ellington, que son bandas... Cole Porter. Cole Porter, por ejemplo, también. Que son bandas... Más posteriores que empezaron a sofisticar hasta más o menos los años 30, 40. Pero fue un bonito... ¿Por qué? Porque era... Siento yo que equilibra varias cosas del estilo, que uno tiene que ver con la virtuosidad y la maravilla musical. La gran... Estilística. Armónico y rítmico de la música, pero con el showbiz, con la dirección hacia el público. Entonces había mucha importancia de satisfacer a un público masivo, que no necesariamente tenía que tener mucha idea del estilo. Entonces siento yo que... Y básicamente eso es lo que compartimos con Chile Swing. Hay músicos... Hay un tratamiento musical muy importante, muy cuidadoso, que por parte de Tito Soncoso del director. Y a la vez también hay una importancia muy grande en entregar esto de la mejor forma posible del público y entretenerlo, básicamente. Mira, ¿ya han hecho algún trabajo, Tito, con Chile Swing? Mira, esto surgió un día que yo venía viajando de Viña a Santiago. Curiosamente, te voy a decir algo muy curioso. A mí el swing no me gustaba mucho. Voy a hacer una confesión muy curiosa. No me gustaba porque, bueno, con Claudio nos conocemos desde muy pequeño, con Andrés también, desde que él tenía unos 50 años, de ahí que nos conocemos. Entonces yo empecé a tocar música popular porque en mi familia éramos músicos populares. Mi papá siempre acompañó al Pollo Fuente, toda esa generación popular. Entonces yo nací en medio de eso y obviamente el swing en algún minuto me tocó tocarlo con estas orquestas en donde yo empecé a tocar el teclado, orquestas de baile, de show. Y no me gustaba mucho en realidad. Después conocí el jazz y el jazz me gustó bastante. Después vi la conexión del swing y el jazz. Pero cuando escucho por primera vez a Michael Bublé, y yo te digo en este trayecto de Viña a Santiago, él hizo un trabajo hace 10 o 15 años atrás muy creativo en donde empezó a tomar canciones populares y la convirtió al swing. A mí como me gustaba el jazz, me gustaba el estilo del swing. Y cuando yo escucho a Michael Bublé, una canción que graba de los Beatles, y a mí me costó identificarla, yo dije, wow, qué bonito esto que se hizo. Y en algún minuto, en ese trayecto de Santiago a Viña, yo dije, ¿será que esto se puede hacer con música de nosotros, con música popular de acá? Y empecé a tirar un poco los dedos, a investigar, y me tomé bastante tiempo en eso, en buscar canciones, en buscar repertorios. Y me di cuenta que en Nable Hispana había mucho swing. Y que el swing de nosotros era salsa, que el swing de nosotros eran los mambos, los boleros, las guajiras. Y que también se había grabado swing, digamos, como del Dixie, ¿cierto? Del Fausto, se habían tomado muchas cosas de ahí. El Mejillones, por decirlo. El Mejillones, un Fausto que viene de la corriente del swing. Y así, un montón de canciones que yo me empecé a encontrar. Empecé a encontrar bastantes bossanovas y bastantes cosas entretenidas también que se podían llevar a este estilo. Y, ¿por qué no encontrar un nicho en donde yo pudiera meter en esta olla, ¿cierto? En esta cazuela, conceptos gringos, conceptos franceses, conceptos brasileros. Y, ¿por qué no? Canciones chilenas. Y por eso es que nace Chile Swing. Yo dije, Chile Swing es swing hecho en Chile. Y en algún minuto, mi guitarrista, cuando yo le comento, mira, Claudio, que ya venimos trabajando mucho hace tiempo, le digo, Claudio, mira lo que estoy haciendo. Y él le encantó el proyecto, se sumó. Y de ahí vino el trabajo de buscar el cantante. Y fue un trabajo difícil. Sí, complicado. Difícil porque acá o los cantantes son pachangueros o son románticos. O sea, el universo de trabajo de música. Tiene que ser un cantante con altura de mira también. Entonces, de verdad que fue un trabajo difícil. A propósito, claro. Y yo voy a un matrimonio y veo a Andrés Sará, que yo lo conozco hace muchos años. Y, claro, uno piensa en los dobles de Francinatra, en estas personas que vienen haciendo. Pero cuando yo veo que este proyecto ya podía tomar un color original, de banda original, que dicho sea de paso con Claudio, nosotros ya habíamos tenido en nuestras épocas de teenagers, nuestra banda original, que siempre nos habían puesto o a la ley o a los prisioneros de comparación. Y nosotros ya teníamos, ya hacíamos música bastante adelantada en nuestra época. Nosotros tocábamos música funky cuando los prisioneros tocaban punk. Mira. Entonces, ya nosotros teníamos muy, estábamos muy adelantados en la época. Y cuando yo conozco, invito a Claudio y le digo, Claudio, es nuestra oportunidad de hacer música original o de tener nuestro proyecto. Ahí aparece Andrés Sará y lo invito. Le tuvimos que adaptar algunos tonos porque yo venía trabajando bastante en este proyecto y tenía bastante adelantado. Y él fue como a nido al dedo. O sea, él es un chile swing aparte. Él es un cantante, yo me atrevo a decir, de los mejores cantantes que yo he conocido con los que yo he trabajado en este estilo, digamos. Es una persona que no solamente se sumó a chile swing musicalmente, sino que se sumó en alma y espíritu. Se sumó con su creatividad, con su mundo y con sus conocimientos. O sea, yo no sabía que él sabía tanto o más de swing que yo. O sabía tanto más del género que yo. Oye, Tito, ¿nos tienes ansiosos? Chuta, nos pusimos a aprender de él y él fuera como el anillo al dedo. O sea, en realidad fue la guinda del pastel lo que faltaba. Le faltaba. Oye, estamos todos ansiosos aquí de escuchar entonces a Andrés, a Claudio. Y justo nos tenemos que ir a Claudio, tenemos que ir a tocar. No, lo voy a decir. No, no, no. No, director, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo podemos hacer algo? Bueno, aquí está la carta. Podríamos partir por el primero, sugiero. Oye, qué bonito, mira. Tito Troncoso, ¿dónde? Ese es el menú. ¿Ahí está? Ese disco, en realidad, representa un poquito lo que nosotros quisimos plasmar en la placa, en este disco. Porque cuando nosotros teníamos el máster en nuestras manos, habían tres compañías de discos interesadas en Chile Swing. Bonita, ¿cierto? Pero ahora escuchamos algo de... Y fue, digamos, un trabajo también el arte de poder llevarlo a la gráfica, en la música. Fue muy difícil. Pero bueno, ahí está. ¿Vamos con Tren al Sur, muchachos? Bueno, esto se supone que es el single que tenemos. Tenemos un video que hay también, que vamos a ir pasando. ¿Cuándo quieran, chicos? Creo que antes falta algo. Falta aquí. Ah, chasquidos. Vamos, vamos. Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo lugar, o del carro, un carril que me llevará al sur. Y no me digas, pobre, morir viajando así. No ves que soy contento, no ves que soy feliz, viajando en este tren, en este tren al sur. Ahí lo mando. Mirá. Un aplauso es total. Es cierto porque, oye, y nos queda claro que fue difícil encontrar una persona como tú, un cantante, con esa... Alto y bajo uno no sabe mucho de música, pero puede evaluar cuando está escuchando. Yo creo que lo más importante para todos los proyectos, los proyectos creativos, tanto originales o no originales, por ejemplo, en este que gran parte se basa de temas ya compuestos, es súper importante encontrar la gente adecuada. Sí. En ese sentido, independientemente que sean los mejores o los peores, la gente adecuada. Y en ese sentido yo creo que tuvimos una afinidad en términos de visión de la música y como de caracteres también muy importantes. Y eso es lo que se refleja en el escenario. Y eso es lo que se plasma ahí. Lo dijo Tito, en sus comentarios lo señaló. Nos costó mucho. Claudio, también tú ahí... Sabes que yo creo que un pequeño comentario que no hay que dejarlo de lado, de que aquí en Chile hay como un cierto estigma, por decirlo así, con respecto al swing, porque se relaciona un poco con el jazz. Y aquí en Chile, especialmente en Chile, se cataloga como el jazz como una música media elitista. Entonces eso mismo provoca que la gente como que siente un poco de miedo de acercarse a ese tipo de estilos, por decirlo así. Pero si volvemos a las raíces, como comentaba Andrea anteriormente, esto es directamente una conexión que existió, como podríamos decir, entre el año 20 y 30, cuando la orquesta, las Big Bang, que eran las orquestas con muchos vientos, en el cual, como nombramos, por ejemplo, en el caso de Glenn Miller, Glenn Miller tuvo mucha participación dentro de la identidad del swing, también en el cuento de las guerras, también de la identidad del mismo ciudadano norteamericano. Y también viene todo el swing que desarrollaron los Kruner, que fue Dean Martin, Frank Sinatra. Entonces ahí uno se da cuenta, y eso se bailaba. Y fue como un ritmo que acercó mucho a ambos, digamos, al afroamericano negro. Sí, y es música de la gente. Es música del pueblo. Ese fenómeno, si ya se había dado en Estados Unidos, era fácil que acá se pudiera hacerlo. La diferencia estaba en elegirle el repertorio adecuado para poder vestirlo de gala. ¿Entiendes? Ponerle el frack, el smoking, aquellas canciones que pueden ser consideradas incluso hasta muy poperas o muy cebolleras, o muy de amor. Como un año más, por ejemplo. Y con este estilo se le pudo poner un poquito el frack. ¿Cómo fue lo que dijimos que nos la queríamos hablar? Como era como un jazz. Claro, o sea... Un jazz huachaca, por decirlo así. Nosotros nos llevamos una sorpresa el año pasado, creo que fue. Que tocamos el Día de la Música. Y el Día de la Música convoca alrededor de 50 bandas, que son las 50 bandas más importantes de Chile, y los reparten en distintas comunas. Y a nosotros, curiosamente, nos llevaron a la Pincolla. Y había un grupo que se llamaba Pinco Jazz. Y ellos tocaban jazz y ellos estaban aterrados porque tocaban antes que nosotros. y ese día estaba Congreso, la Sociedad, Jordan. Habían artistas muy, muy populares y muy conocidos por la gente. La Voce Latina. La Voce Latina. No tenemos ni siete meses de existencia y cerramos el evento. No te preocupes. Me dijo, no te preocupes, yo me asusto. Y curiosamente, tocó la Sociedad, entre medio de todo el espectáculo, y había mucha gente. Habían dos mil, tres mil personas. Y la gente se empezó a disipar en la tarde, ya en el ocaso de la tarde. Y dije, chuta, nos van a ver tres personas. Curiosamente, cuando nosotros tocamos, esas tres mil personas volvieron. Mira, ah. Y volvieron a ver a Chile Swing y fue fantástico la recepción de la Pincolla, del público popular. ¿Me entiendes? Entonces, hace poco también estuve en el Vivo Vivo y me puse a probar un piano, me puse a tocar Chile Swing. La gente empezó a tomar fotos y dije, ¿por qué no hacer una gira con Chile Swing? Intervenciones en el metro. Intervenciones. Tocamos, hicimos tres intervenciones en el metro de Santiago. Ahora en el 2014. Tocamos la quinta normal, hicimos un bailable con Chile Swing. Entonces, yo creo que culturalmente esto es una música que la gente puede consumir. Y hace poco estuve en el Ministerio de Cultura, en una reunión con una persona muy importante ahí. Y yo le decía, yo quiero llevar este tipo de cultura, este tipo de música a la gente. O sea, ¿por qué la gente tiene que escuchar cumbia? Cumbia, que no está mal. Nosotros también tocamos cumbia. Sino que llevemos a la gente un pastelito. O sea, y es básicamente por abogar a la diversidad. Bien. ¿Por qué ir con todas las cabezas ahí? O sea, hay música para todo. Hay para todo. La diversidad musical. Vamos a seguir compartiendo con Chile Swing, pero vamos también a darle una recomendación. Les vamos a dar un consejo. Tenemos a Claro que nos acompaña aquí en Amigos Renuevo. En Claro encontrarás los mejores planes, los mejores smartphones a costo cero. Ahí nos puedes visitar en Moneda 1110, en San Antonio 237. También nos puedes ubicar en Viña del Mar. Ahí en 15 Norte 916. En Vol Florida Center. Entre el primer piso y tercer piso. Y recuerda que con Claro es posible. Con Claro es posible. ¿Saben ustedes o no? Un aplauso. Nos acompaña también aquí. Oye, a ver. Yo me quedé con esto, pero vamos a irnos a una pausa comercial y vamos a seguir porque aquí hay varios temas que sinceramente queremos escucharlos. Es curioso. Así que espérenos porque volvemos. Una pausa cortita y ya estamos de vuelta con Chile Swing. ¡Música, Tito! Un año más que se va Un año más Cuánto se han ido Un año más Es que más da Cuánto se han ido Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo Cada jueves a las 20 horas y todos los domingos, 11.30 horas Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios Amigos Renuevo Güemes 185 La Reina, Santiago A pasos del Metro Plaza Egaña Disfruta de un cómodo y renovado ambiente Actividades espirituales que llenarán tu corazón Llámanos al 2271-17249 Y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com Te esperamos ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos de vuelta, amigos Pasamos Muy, muy bien Con Chile Swing Oye, yo a Arturo los quiero molestar a Chile Swing Chuta No, no No quiero darte ni una pausa Andrés Olvidarte nunca ¿Qué tal? En el mismo tono En el mismo tono Miezo al menor Esta es una de las canciones, creo que es una de las favoritas que tenemos Por eso la seleccionamos ¿Por qué? Porque es cierto que revive O sea, rescata la esencia de la canción Que es una canción como bien dramática Pero le entrega como todo el dramatismo que puede tener una Big Bang en vivo Y le da esta frescura también un poco Como que revitaliza la canción Me encantó la canción Yo la canción la soñé Yo estaba de repente Para, yo estaba en la ducha y escuchaba el arreglo todo Después me llamaba y escribí el arreglo Porque me vino todo el arreglo del swing en la cabeza Y de ahí partió Yo en un minuto andaba buscando canciones que podían funcionar Y esa canción, el arreglo me vino entero Y los acordes, todo funcionó súper rápido Veamos cómo quedó Veamos, escuchemos Aquí no es Big Bang, aquí estamos a trío Este es una reducción, digamos Vamos Un, dos, un, dos, tres Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si yo juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si yo juré contigo, olvidarte nunca Buenísimo, buenísimo Oye, aquí estamos todos disfrutando Se nos va el tiempo rápido En televisión es así Pero podríamos ir mañana Podríamos hacer un especial con Chile Swim ¿Qué le parece? Un especial, así que vamos a ver Oye, mire, yo la verdad que me la quiero juzgar Sé que estamos apretados en el tiempo, señor director Usted me reta después todo lo que quiera Pero échame a mí la culpa No, no te la puedo echar a ti Échame a mí la culpa porque yo de verdad que quiero compartir Así que director, me echa a mí la culpa Oye, compartamos esta Échame a mí la culpa por hacer Vamos Un, dos, uno, tres Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que tú te paga a mí Muy bien, y se ve lo pasado pero realmente bien en este bloque Oiga, lo he pasado muy, muy, muy bien Qué recuerdo, ¿eh? Empieza a volar ahí la imaginación Y todo Hoy día tuvimos un programa de verdad que se nos hizo muy corto Hablamos de la justicia Y tratamos de tocarlo de todos los tópicos Tratamos de abordarlo de la mejor forma Siempre queda algo ahí pendiente de poder conversar Pero tratamos de abordarlo lo mejor posible Y en la casa hacen su análisis nuestros amigos Pero también como un programa cristiano, ¿no es cierto? Siempre también lo vemos a la luz de la palabra Y por eso vamos a citar, ¿no es cierto? En la Biblia para que nos dé alguna recomendación Y nos diga qué puede decirnos Con respecto a la justicia Y para eso vamos a citar Mateos capítulo 6 versículo 33 Que dice así Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia Y se les dará todo lo que necesitan Qué bonita reflexión Siempre la palabra de Dios nos deja, ¿no es cierto? Con harta energía, harta fuerza para poder seguir avanzando Y creciendo en la gracia de Dios Les contaba a todos nuestros amigos que estamos compartiendo, ¿no es cierto? Con Chile Swing Se nos fue el tiempo Pero igual queremos compartir un poquito más con ustedes Así que si tienen algo ahí que podamos A ver, yo me voy a apropiar de esto Yo no se lo voy a devolver A la carta Y el último que queda, se vendieron todos Mira, entonces, con mayor razón Chile Swing a la carta Mire, esto es fascinante La flor de la canela Buen tema La flor de la canela Esta canción quiero decir primero con la introducción esta Que fue un todo un desafío Es una canción muy importante en la música latinoamericana Y tuvimos que rendirle tributos Y a la vez tratar de ser fiel un poco al proyecto Chile Swing Y salió más o menos así Déjame que te encuentre Limeño Déjame que te diga la gloria El sueño que evoca en la memoria El viejo puente del río El puente al Alameda Que cines en el pelo Y rosas en la cama Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba la insura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho ella llevaba Del puente al Alameda Del puente al Alameda Venudo pie la lleva por la vereda Que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la brisa de la risa del río Y al viento la lanzaba Del puente al Alameda Bien, 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 bien Bien, bueno Una vez más les quiero agradecer Claudio, Andrés, Tito Por habernos acompañado Y como tú dijiste Quedó grabado Así que los vamos a llamar nuevamente Sí, por favor Cuando quiera Yo vivo por acá cerca Así que usted me llama Estaba en el piano Lo afinamos un poco Oye, aquí dice Un año más ¿Es la que yo estoy pensando? Por supuesto Esa es Mira, un año más Bueno, nos vamos a despedir Con Ya estamos en diciembre casi ya Sí Porque esto ha grabado Para enero, ¿no? ¿De qué? Estamos en diciembre ya Estamos en enero Ya pasamos ya Un año más Estamos en un año más Ah ¿No? Señor director Enero de 2016 Perfecto Estamos Oye, un año más Yo estaba pensando Cuando lo leí Decía ¿Será un año más? ¿Será? Sí, es Es un año más Oye, agradecerle Sinceramente A los tres Muchas, muchas, muchas gracias Bueno, si ustedes Televidentes quieren Contratar a este grupo Este grupo es grande Nosotros somos Cinco Vientos Saxo, barítono Tenor, alto Trompeta, trombón La voz del caballero acá El Jimmy que toca la batería El Contrabajo Rubén Ahí está saliendo en el que se Le dan www.chileswing.cl Ustedes pueden contactar ahí A través de la página Está todo el material audiovisual Están todos los videos Fotos, entrevistas De Tito Troncoso Todo lo que necesiten saber De Chiles Swing Sí, Chiles Swing Muy bien el ingeniero de carácteres Vamos a estar Mira, nosotros como programa Queremos ser siempre Un apoyo también Un puente Un puente para los artistas Imagínense lo bien que lo hemos pasado En este día Una vez más Les agradezco la visita Y vamos a agendar inmediatamente otra Porque quedamos con un gusto A poco Yo quedé con gusto a poco No sé usted En casa yo creo que usted también Quedó con gusto a poco Le queremos dejar invitado Para el próximo programa De Amigos Renuevo Nos vamos Sin antes Como no vamos a escuchar ¿No es cierto? Chiles Swing Un año más completita Que nos tienen de regalo Nuestros queridos amigos Con este fuerte Fuerte aplauso Un año más Que se va Un año más Cuando se anilló Un año más ¿Qué, qué, 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 qué Cuánto se anilló Cuánto se anilló Un año más ¿Qué, qué, 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 cuánto se anilló Déspame Un año más que tú has vivido, un año más que más da, si has gozado también has sufrido, si has llorado también has reído. Un año más que más da, cuántos se han ido ya, son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, no importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta y ochenta, un año más que más da, cuántos se han ido ya, un año más que más da, cuántos se han ido ya. Es un nuevo día para andar, caminos nuevos voy a dejar atrás mi pasado. Es un nuevo día para andar, caminos nuevos voy a dejar atrás mi pasado. Es un nuevo día para andar, caminos nuevos voy a dejar atrás mi pasado. Es un nuevo día para andar, caminos nuevos voy a dejar atrás mi pasado. Es un nuevo día para andar, caminos nuevos voy a dejar atrás mi pasado. Amén. 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 Gracias por ver el video